No más vacaciones aburridas, diviértete aprendiendo en el fantástico ciclo vacacional del colegio José Galvez Segúsquiza. Docentes de reconocida trayectoria, talleres de marinera, gimnasia, música, mini chef, inglés, robótica educativa, imagen integral y modelaje. Paquetes promocionales en primaria, lectoescritura y todos los cursos de reforzamiento a solo 50 soles. Secundaria todas las asignaturas a solo 30 soles cada una. Inicio de clases 9 de enero y 1 de febrero. No desaproveches esta oportunidad, ven y vive la experiencia de aprender con los mejores.